El tema de la palestra, lo que causó furor en este fin de semana y lo que muchos también se sorprendieron porque no sabían que esas eran parte de las intenciones de la visita también del Alfa República Dominicana. Estamos hablando de por fin su boda, así, sin marear mucho, sin anunciarlo, sin tener un preaviso para las personas que estuvieran ahí atentas. Esto fue, se supo la boda y ya mágicamente se realizó. Esto ni siquiera nos dejaron asimilarlo. Y por fin se casó el Alfa con la madre de sus hijos, algo muy bonito después de años. Ella incluso estando desde el inicio de la carrera del Alfa, es decir, que ella lo vio sudar, llorar y triunfar. Y miren, cuando el amor es verdadero, todo lo puede. Aunque tengan años, tal vez de unión libre, como conocemos mucho ahora las parejas modernas, que decidan no casarse, pero sí irse por la ventana, como dicen por ahí en algunas frases de campo en República Dominicana. Pero sí se casaron, tuvieron una muy bonita boda y vamos a darles los comentarios acerca de lo que se especula por ahí, por la llegada de algo material que muchos están diciendo, oh, pero mira parte de las intenciones también que hay. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí a veces me llegan esos datos. Y lo de la boda yo lo sabía hace un tiempecito. Yo no le presté como tanta atención. Porque hay muchas informaciones que salen al azar. Exacto. Hay mucha gente que habla, se inventan unas historias que uno nunca sabe si es verdad o mentira. Pero asimismo, luego de que esta página publicó que el Alfa venía a casarse, bueno, ellos a veces como que aciertan cuando dicen algo. Y ya yo estoy por creerle, como TMZ, ya yo sé más o menos cuáles son las fuentes en las que podemos confiar. En este caso, la boda del Alfa fue uno de los temas de conversación de este fin de semana. Aparte de la llegada del Bugatti, que yo no sé qué más sonó, si el Bugatti o la misma boda. El Bugatti, Jay. Si la boda se tomó como un plus, pero fue el Bugatti. Hay de todo, hay de todo. Aparte de los invitados, de los que estuvieron por ahí presentes, de sus outfits. En este caso, luego de 17 años con su pareja, la madre de sus hijos, tomó la decisión de casarse. El artista urbano dominicano, el Alfa, este domingo celebró su boda a un hotel en Santo Domingo. Todo muy bello, todo muy hermoso, todo muy sencillo. Entre comillas, tú sabes, porque dinero sí hubo que gastar. De acuerdo a las fotografías y los videos que circulan en las redes sociales, llegó al lugar de las nubias el Hotel Embajador, en su Bugatti azul, por supuesto, que llegó a la República Dominicana para un supuesto, es para una exhibición, básicamente. Ellos van a recaudar fondos y eso lo va a donar, que por cierto... A una fundación dominicana que... Exacto. Hay representantes de Bugatti en el país, porque tú sabes que ese carro no podía salir solo de los Estados Unidos. No, ahorita le roban un retrovisor y ya usted sabe. No, y el cuidado que necesita el vehículo. Carito, ¿te imaginas que le roben un retrovisor en la visita del Bugatti a la República Dominicana? Porque está la visita del Alfa y está la visita del Bugatti. Todo puede pasar, porque si le quemaron un Bugatti en Miami, imagínate tú, eso como que sería lo de menos, pero de verdad... El problema es que tal vez aquí no se resuelva, no se llegue al punto de... No, pero no se olvida... El culpable, pero... Si se pudo... Pero si no han dicho lo de Miami, que se supone que saben todo. No, porque se quedó confidencial, eso fue lo que dijeron. Entonces, para mí es que ellos saben quién es, pero no lo quieren decir ante las cámaras por si acaso es alguna figura predominante en los medios o algo por el estilo. Yo aquí sacando conclusiones, pero lo que llamó mucho la atención, Jaycee, fue lo que dijo el Alfa. Ese mensaje que, vamos a decir, subliminal, que si tú sabes sumar dos más dos, tal vez te dé cuatro, o tal vez fue para llamar la atención en el momento. Que le queda poco tiempo. Con la boda y el carro aquí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tú sabes qué más? El tiempo de vigencia en la música del Alfa, que supuestamente él dijo... Mira, te voy a leer este pedacito de lo que él dijo. Dijo, en cuatro años le voy a entregar mi alma a Dios. Mi mundo de la perdición están contados. Por supuesto, dijo, mis años en la carrera y, por supuesto, en mi vida musical se lo voy a dedicar en cuerpo y alma a Dios, a mi esposa, que se lo merece, y a mis hijos para ser un padre excepcional. Por supuesto, Alba, eres la mejor esposa del mundo. Soy el Alfa y Emanuel, gracias a ti. Hoy empiezo a vivir solo para ti. Te amo, Dios. Todo se lo debo a Dios. Entonces, él anda en el mundo de la perdición, fue lo que dijo. No, no, no. Él, que fue lo que dijo, que anda en el mundo de la perdición y que en cuatro años se va a decir... Lo que nosotros conocemos como la parte mundana. Él está viviendo el mundo, viviendo lo que está aquí en este plano terrenal. La música, tú sabes que no le canta a Dios porque él no viene a aleluya, gloria a Dios en su canción. Pero no, tampoco yo sé que en cuatro años no va a venir con aleluya, gloria a Dios. No, pero es lo que él dice y por eso llamó tanto la atención en todos los portales y yo creo que esto fue lo que predominó. No, esta partecita, este texto donde dice este mensaje, donde le agradece a su esposa y que quiere dedicarse completamente a Dios. Que esto le queda cuatro años de su carrera en este mundo y en este plano terrenal con esta música que él se va a entregar mucho más a la parte de su creencia. Vamos a ver si esto ocurre en varios años. Tú sabes que mucha gente tiene que ver para creer y yo de verdad estoy esperando que pasen estos cuatro años porque tú sabes muy bien que cuando a ti te ha ido bastante bien en una carrera musical, puede que más adelante él diga me voy a retirar, ya yo tengo con qué vivir, ya yo tengo con qué vivir, no voy a joder más con esto. Ajá, pero yo tengo que ver eso porque cuántos artistas no han dicho que se van a retirar o para si van a ser padres por primera vez o van a tener un hijo y dicen bueno me voy a retirar por un tiempo. Otros se han ido en otras vertientes como actores, otras empresas también. En el caso del alfa yo quiero ver, quiero esperar ese momento que él diga que se va a retirar de la música para dedicarse tal vez a su familia ahora que se ha casado, pero ha dicho un tiempo en específico. Entonces eso te deja mucho que pensar o qué estará pasando por su mente porque como mencionaste también, él tiene más de 17 años con la madre de sus hijos, siempre se le ha visto como que están estables, lo que se ha mostrado porque tú sabes que en las redes, la pantalla es una cosa y la vida real es otra. Pero ha tenido toda la vida con el alfa desde que el alfa no lo conocía a nadie y han perdurado. O sea, tú viste las fotografías del antes y después mucha gente también está preguntando o se está cuestionando el manejo de la esposa del alfa porque tú sabes que ya no es mucho de esta pantalla y de querer brillar más que, pero sabemos que detrás de un hombre que se ha superado también hay una mujer con sus pies bien puestos sobre la tierra porque cuando usted hace un buen equipo puede suceder lo que le ha sucedido al alfa. Y me imagino que es como parte de agradecimiento a todo lo que ella ha perdurado con el alfa y que ha sido soporte para su carrera y por supuesto y para su familia que él dice estas palabras porque recuerden que cuando se es artista tú no eres dueño de tu tiempo y muchas veces esos días sí y esos días especiales, esos días o esas noches que puede disfrutar con su familia está trabajando. El artista no sabe lo que es un 24 de diciembre lo familiar, el artista no sabe lo que es un 25, lo que es un 31 porque estas fechas son las mejores y las más cargadas de actividades para los artistas y muy pocos pueden disfrutar con sus familiares estos días. Tal vez ahora él se puede dar el lujo de decir, ah, ya yo no voy a tocar tal fiesta, pero antes para nada, era igual, eso era, apareció una fiesta, vamos a tocar porque la situación en algún momento estuvo más difícil. Pero conociendo el compromiso que tiene el alfa y como lo ha tenido durante toda su trayectoria, estos años de carrera, que estos últimos han sido los mejores para él porque se ha destacado muchísimo y ha llevado el dembow hasta el Madison Square Garden, ha puesto a cantar a personas que usted no se imaginaba, siempre resalto esto porque él no es cantante, estoy hablando de Vin Diesel y grabó un dembow también con el alfa. Y a esto es lo que decimos, los aportes que ha hecho este intérprete del género urbano a la industria y sobre todo con el dembow, a llegarlo a posicionarse como un ritmo favorito y también caracterizado porque es dominicano. Y tal vez él, nosotros aquí pensando que como ya él tiene un escalón bastante alto alcanzado, que posiblemente pueda decidir si tocar una fiesta o no. Pero conociendo el alfa y lo entregado que él ha sido hasta el momento donde no deja perder ninguna oportunidad porque él sabe que el que se duerme se lo lleva a la corriente, tal vez... Así mismo. Y más por la música, por el tipo de música que tú sabes que no perdura tanto porque cuando usted está en su pegada, sí, muy bien, pero... Y después... Pero, Mayi, tú sabes...